Inconformismo en la atención y la registraduría municipal expresaron aquellos ciudadanos que llegaron hasta las instalaciones de lente y no alcanzaron a registrar su cédula o cambiar el puesto de votación para participar en los comicios electorales del próximo 27 de mayo. Llega a las 1 de la tarde y a las 5 y media dio la orden el señor policía, vinieron dos policías y dieron la orden de cerrar ya a las 5 y media, si sabían porque es que eso lo dijeron, hasta las 6 y iban a aumentar, cuentan la gente que hasta las 8 de la noche, dicen que allá arriba en el segundo piso hay un aviso que dice que hasta las 7 de la noche, a nosotros no nos quisieron abrir, ahí el señor, manden el celador, manden el celador, como le decían, que baje un agente de allá y nos diga, no, ahí cerramos, fue por este motivo, dieron la orden en Bogotá, que ya no más. Otros aseguran que no contaron con el permiso laboral a tiempo para realizar el trámite. Es que lo escribían en el último momento, lo que pasa es que yo laboro, más de uno laboramos, yo vengo desde Bucaramanga, entonces más de uno laboramos, entonces yo exijo mi derecho al voto, porque yo también exijo como ciudadano que soy, necesito derecho a mi voto. Así contando, por encima había más de 300 personas, que en esos momentos la gente se cansó porque muchos no habían desayunado, no habían almorzado, se fueron. O sea, definitivamente, tanto fondo que maneja la registraduría para que le hagan eso a la comunidad de Barranca, me parece muy imposible eso. La Registraduría Nacional del Estado Civil había anunciado la inscripción de cédula para las consultas del Congreso y las presidenciales desde el mes de octubre del año inmediatamente anterior. Si usted alcanzó a realizar el proceso y quiere recordar dónde queda su puesto de votación, podrá hacerlo a través de la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co.